¡Hola! Soy Huyben. Resulta que... ¡Ay! Me peco una hormiga. Como ustedes saben, o no sé si algunos sepan, en el campo todo es artesanal, ¿no? Entonces, como me vine a vivir al campo, me levanté esta mañana, había el grifo para bañarme y no había agua. Entonces me puse a investigar y resulta que el agua por acá no es de acueducto, toca ponerla artesanalmente. ¿Y artesanalmente qué es? Artesanalmente es ponerla de una manguera que está en esta quebrada, que no sé si la escuchan. Yo creo que la escuchan, ¿no? Pues me he dado a la tarea de poner yo mismo el agua para ver cómo me va. Y he decidido grabar esta hazaña porque cuando uno es de la ciudad, pues uno no se acostumbraba a esto. Uno simplemente se levanta de su cama, abre el grifo y si no hay agua, pues llama. ¡Vea, yo estoy pagando! ¡Póngame el agua! En el campo es muy diferente. Quería compartir este video para que ustedes, pues no se vayan a reír, ¿no? De lo que voy a hacer. Pero, ¡acompáñenme! 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 ¿Cómo habrá salido mejor? ¿Será que logro poner el agua? ¿Será que me lleva a la quebrada? ¿Quién sabe? Si no estoy mal, creo que es por aquí. Creo que esta es la manguera. Creo. Pero se ve como corrientosa esa quebrada, ¿no? ¿Será que me es un clavadito? ¿Será que mejor no? Voy a probar el agua, si está muy fría, ¿no? Pues no está fría, pero mejor dejémoslo para otro día. Eso me pasa por no estudiar. He llegado a la conclusión que no tengo agua porque este palo, este... Pero vamos a limpiarlo. Aquí es donde entra el agua. Y pues obviamente lo está entrando. Tiene que entrar por aquí, creo. Y eso está lleno de hojas, pues no va a entrar nunca. De razón no me he podido bañar como en tres días. De razón no me he podido bañar como en tres días. Obviamente tuve problemas, como por ejemplo las hormigas. Pero como yo soy tan recursivo, me remanque el pantalón. Y dejaron de picarme. Y demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero lo malo es que estaba muy lejos. Así que tocó conformarse con esta. Una cosa que nunca me había pasado, ¿no? Que se me mete una piedrita en el zapato. Es que ya ni me deja caminar. Tocó sacarla porque qué más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!